Hola, bienvenido al Centro de Entrenamiento en Emergencias 911. Somos un equipo de profesionales de la salud, bomberos, paramédicos, enfermeros y médicos, especialistas en la atención de urgencias, emergencias y desastres. Aquí te enseñaremos a salvar vidas por medio de cursos prácticos de alta calidad y realismo. No importa si no tienes experiencia o si eres profesional de la salud, aquí podrás aprender desde el nivel más básico hasta el más avanzado y podrás certificar tus conocimientos con los expertos. Lo que tienes que hacer es ingresar a nuestros cursos en línea o presenciales, leer nuestro blog y seguir nuestros tips a través de Facebook o Instagram. De esta manera aprenderás todo lo necesario para salvar vidas. Nosotros creemos que estabilizar al paciente críticamente inestable requiere conocimiento y práctica y sobre todo el aprendizaje sin temor. Únete a nuestra comunidad y súmate a nuestra misión de salvar vidas. 9-11